Serán 38 cursos y 16 talleres centrados en las fortalezas de los estudiantes para el desarrollo del capital cultural de la región y del país. Parte de la nutrida propuesta para este semestre de la Unidad de Enriquecimiento Académico del Programa de Desarrollo de Talentos Académicos Delta de la Universidad Católica del Norte, que marcó un nuevo hito al dar inicio al año académico 2023. Esta actividad es importante porque lo que hacemos es visualizar a todos aquellos nuevos estudiantes que entran este año 2023 al programa Delta. Les damos la bienvenida y hacemos una firma muy importante que es el convenio que nos permite seguir funcionando como programa y que este sea gratuito para todos los estudiantes que provengan de colegios municipalizados. Y precisamente es la firma del convenio de donación entre Capstone Cooper, operadora de minera Mantos Blancos, y el programa Delta UCN, el que abre las puertas a muchos estudiantes talentosos a través de la beca de excelencia, cerca de 80, concedidas en los últimos años por Capstone Cooper a estudiantes egresados que continúan estudios en carreras de pregrado en la Universidad Católica del Norte. Aquí en Antofagasta, donde lógicamente Mantos Blancos, como decía antes, lleva 63 años de vida minera, nosotros siempre hemos potenciado el tema de la educación. Llevamos 19 años financiando, apoyando el programa Delta, porque creemos que la cantidad de talento que existe en las niñas, niños, adolescentes de esta región es enorme. Lo importante es generar oportunidades, este es un programa que permite cumplir sueños. Muchos de nuestros estudiantes hoy día están persiguiendo algo en la vida, y el Delta le abre esas puertas para efectos de poder cumplir esas metas, esos objetivos que tienen. De esta manera, Delta UCN inició las clases del primer semestre 2023, con una matrícula de 438 estudiantes de sexto básico a cuarto medio. Los y las estudiantes asisten cada viernes en la tarde y sábado en la mañana a potenciar sus capacidades y habilidades, experiencia que los actuales y antiguos alumnos valoran, sobre todo ahora que cursan estudios superiores, Estefano en Ingeniería y Karol en Psicología. Me centraría más en dos cosas, una que era como salir un poco de eso de ir a la escuela, estudiar, sino que era más como aprender y practicar cosas. Cada día aprendí ya sea astronomía, aprendí budismo, aprendí un poquito de geología, plantología. ¿Qué sientes tú en que te ha apoyado de mejor manera el Delta para enfrentar la universidad, por ejemplo? Muchísimo. El desarrollo de mis habilidades sociales, el de mis conocimientos, aprendí mucho. Yo específicamente he usado muchos conocimientos del área de Humanidades en mi carrera, que aprendí en el Delta. A ver, lo que más me gusta del Delta, sobre todo, es que es un espacio seguro para los estudiantes. Y me llamó la atención desde un principio porque el Delta es como un lugar donde uno desarrolla las habilidades de sí mismo. A mí y a una compañera mía nos llamó la atención, sobre todo por los cursos que había, la variedad, sobre que es un espacio seguro donde los profesores son muy buena onda, la verdad. Este 2023 ingresaron 127 estudiantes nuevos quienes sortearon un proceso de admisión que comenzó en 2022, abarcando etapas como difusión con Delta en un día, rendición de evaluaciones, entrevistas y matrícula. Con énfasis en una oferta educativa que fomenta la adquisición de competencias académicas y valóricas, el programa Delta de la Universidad Católica del Norte, este año cumple 19 años de funcionamiento en la región de Antofagasta.